Rosado lo peleaba también con Rocío Rojas, la falta es de la jugadora de Puerto Rico y será Sandra Favón la que vaya a la línea, era Sandra Favón la que peleaba el balón con Pamela Rosado vaya el primer libre, un minuto 15 segundos quedan en este segundo periodo aquí viene Favón, hace el segundo, ventaja de 2 para Argentina aquí la lleva la número 6, Yasmín Sepúlveda, Sepúlveda para Rosado aquí le hace la pantalla, va a venir el tiro de 3, es bueno levantando las manos, Carla Escalera estaba sola en medio y aprovecha la oportunidad para hacer el tiro de 3 Puerto Rico está arriba, aquí Argentina, otra vez, toma la ventaja ahora el triple, fue de Rocío Rojas, la número 14 y al triple lo regresa Puerto Rico y ahora fue Mari Plácido el bueno se ha convertido en disparos de larga distancia, en bombazos y todas muy efectivas vaña puntería que traen ahorita las jugadoras de los dos equipos tanto de Puerto Rico como de Argentina y Puerto Rico está ahora arriba del marcador vamos a escuchar las instrucciones del coach de Puerto Rico si entran a las 6, nos vamos en individuos, estrella si no entran a las 6, nos vamos en zona ¿está bien? lo más importante de la zona es rebotear nos van a faltar como 10 segundos o un poquito más si tenemos que rebotear primero si tenemos que beber, lo cogemos si no, pull back si daba las indicaciones Omar González de cómo deben de jugar ya decía él que si es defensa de zona tienen que recuperar el rebote y si es defensa personal lo tendrán que hacer de otra manera él calculaba que les quedarán 10 segundos para realizar su último tiro de esta primera mitad saldrá con el balón argentina con Sandra Pavón que va a moverlo en estos últimos segundos y Argentina empieza a rotarlo se mueve, entonces no han buscado nadie en la cintura o debajo de la cintura aquí tenemos a Marina Cap con las juntas intentan penetrar se acaba el tiempo buena la defensa de Puerto Rico la colada y lo roban pero aquí los pies de Puerto Rico la salida va a venir un tiro es muy malo por parte de Diana Cabrera vendrán conLC la independencia